Y el país íntegro y comental es que tras el dictamen que diera la Corte Constitucional en dar luz verde las aplicaciones de taxis como Uber, Indrive y Didi para que puedan trabajar sin ser sancionados, desde la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha se analizan las acciones. A propósito de esto, se congregaron aquí al norte de la capital, muy cerca del Parque Bicentenario, para ver cuáles serían las próximas acciones a desarrollar. Carlos Bruni, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, ha rechazado esta sentencia de los magistrados de la Corte Constitucional y ha dicho que está violentando los derechos. Escuchemos. La dirigencia del transporte terrestre de Pichincha, que en este momento están acá, somos transporte escolar, transporte turístico, transporte público, transporte en taxis convencionales y ejecutivos y nuestras camionetas. Hemos coincidido en reunirnos el día de hoy frente al dictamen dado por la Corte Constitucional mediante el cual aparentemente se da la posibilidad de que puedan trabajar a libre albedrío quienes no cuentan con títulos habilitantes. La Corte Constitucional muy claramente está exhortando a la Asamblea Nacional para que ejerza la regulación que debe hacerse. Nosotros el día martes estuvimos en el Pleno de la Asamblea Nacional y dijimos muy claramente que se pida las explicaciones correspondientes a las entidades respectivas respecto al por qué no se expide el reglamento de aplicación a la ley. Nosotros coincidimos acá los dirigentes en que tres años se socializó la ley y tres años de vigencia publicada en el registro oficial y no hay un reglamento de aplicación. Por lo tanto, nosotros el día de hoy nos declaramos en sesión permanente a fin de tomar las acciones y medidas que más convengan al interés no sólo de quienes ejercemos esta profesión, sino de toda la ciudadanía. Porque hablar de informalidad, siempre hemos dicho, es hablar de inseguridad ciudadana. ¿Qué es lo que convendría en este caso a todos ustedes? Lo que convendría es que la Agencia Nacional de Tránsito envíe a la Presidencia de la República el reglamento de aplicación para que el Presidente de la República lo firme y entre en vigencia. Porque el 386 del Código Orgánico Integral Penal, en cuya decisión de la Corte Constitucional, se dice que lo que hace es una constitucionalidad, declara constitucionalidad condicionada. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 15 días para expedir este reglamento y simplemente la sanción vendrá después. Porque la misma Asamblea Nacional, en su criterio jurídico, dice que respecto al derecho al trabajo, quienes ejercemos esta profesión debemos cumplir con una serie de exigencias. Asimismo, en el criterio desde la Presidencia de la República, se dice que se ratifique la constitucionalidad del artículo 386 del Código Operal. Perlitos, entonces, ¿cómo a ustedes les está afectando directamente? Es decir, ¿falta de trabajo? ¿Qué realmente se han afectado? Lo que se está afectando es la seguridad jurídica. Porque nosotros contamos con un permiso de operación, contamos con un contrato de operación y la seguridad jurídica está establecida en la Constitución de la República del Ecuador. En todo caso, quienes tenemos un título habilitante, somos los prestadores del servicio de transporte en las diferentes modalidades. El vehículo particular es para satisfacer la necesidad de su propietario. Y nosotros tenemos, inclusive en la ley se establece, en el artículo 57, que brindamos el servicio a cambio de una contraprestación económica. Por lo tanto, no es de que ya podrán trabajar. Nosotros debemos tener un vehículo homologado, un vehículo que esté dentro de los años de vida útil, licencia profesional. Estamos renovando los permisos de operación. Es decir, la seguridad jurídica debe prevalecer en un Estado constitucional de derechos. ¿También se habla de una movilización que ustedes también están planeando hacer? El día de hoy, los dirigentes tomaremos la decisión que más convenga a los intereses de nuestros compañeros. Y tomaremos la decisión de ir, es lo que se va a poner en consideración de nuestros dirigentes, el asistir al Ministerio de Transporte como órgano rector de las políticas respecto a la seguridad vial, al tránsito y al transporte terrestre. Así mismo, si tenemos que asistir a la Asamblea Nacional, lo haremos para ser recibidos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y también a la Presidencia de la República y al municipio de Quito, que el día de ayer se cumplió ya un mes de nuestra presencia ante el señor alcalde. Y hasta este momento no tenemos una regulación para que las plataformas digitales presten el servicio, pero con vehículos legales. ¿No se sienten escuchados? No nos sentimos escuchados, pero más allá de ser o no escuchados, lo que queremos es el resultado. Y nuestros compañeros lo que piden y exigen es resultados, porque ya es un mes y no tenemos esos resultados. ¡Vamos al paro, compañeros! ¡Vamos! Es muy bien decir que ustedes piden que de igual manera hacer los mismos requerimientos que tienen para el taxista amarillo, se pida también para nuestras plataformas. Para brindar un servicio, la ordenanza es clara. Debe haber un proceso, debe haber un procedimiento, desde un estudio de factibilidad. Y aquí en Quito ya somos alrededor de 30 mil compañeras y compañeros taxistas. Es decir, si se hiciera un estudio, simplemente no hay posibilidad de que haya un taxi más con título habilitante. Aquí lo que pedimos a la autoridad es que más bien nos ayude a fortalecernos a quienes ya contamos con un título habilitante y que nos den todas las garantías para poder brindar nuestro servicio. Dentro del paro, la manifestación que ustedes llevarían a cabo, les respondería casi lo mismo porque están trabajando igual a medias desde ahorita y mantenerse en manifestaciones, pues a lo mismo. Bueno, de no ser escuchados, simplemente es como decir a la corte y a todas las autoridades, tengan los permisos de operación y simplemente todos pintemos los vehículos de cualquier color, dediquémonos a brindar el servicio y esto se podría constituir en tierra de nadie. Y es lo que no queremos. Un transporte legal, un transporte organizado, siempre será una buena imagen para la ciudad y más aún cuando se trata de la capital de la República. Y hay que recordar que antes de este dictamen, los agentes de tránsito podían sancionar a un conductor con 920 dólares de multa y la reducción de puntos en su licencia, además de la retención del vehículo, por un tiempo mínimo de siete días. Ahora, desde la Federación Transporte Terrestre de Pichincha, han señalado también que acudirán al ministerio para que de alguna manera esta entidad revea la sentencia de los magistrados de la Corte Constitucional. Con esto retornamos. Corapé, informa.